Mi nombre es Valeria Tela, soy la directora fundadora de la Orquesta Escuela de Chascomús y hoy estamos aquí con la Orquesta Filarmónica de Chascomús, que es la última agrupación musical que creamos en esta familia musical de las orquestas Escuela. Cuando recibí la invitación de Ernesto, el director del teatro, fue una gran felicidad, una por estar en un día tan especial en la ciudad de La Plata y otra por tener la oportunidad de estar en esta gran casa que queremos un montón y con la que tenemos una historia de muchos años desde la Orquesta Escuela de Chascomús. Hoy trajimos un programa que tenía que ver también con nuestro objetivo de volver a abrazar el sonido, como decía, que tiene que ver con volver a encontrarnos, a concertar entre nosotros como músicos y para eso elegimos un repertorio variado, desde un Mozart hasta cerrar con Piazzolla en el marco de los 100 años del gran festejo, lo que significó ser gran músico y artista para nuestro país. Esta orquesta nació en el año 2017, es una orquesta que pensamos para cerrar ese círculo virtuoso que pretendemos desarrollar con la Orquesta Escuela de Chascomús, que en realidad el movimiento de Orquestas Escuelas lo que buscamos es que acompañe a los chicos en la posibilidad de elegir y después también de aprender a sostener aquello que eligen con la música como instrumento. Y tiene la particularidad no solo de ser del que los músicos son músicos de esa orquesta, sino que además son músicos, docentes y gestores de la gran siembra que intentamos hacer desde hace ya 23 años en la ciudad de Chascomús y que de hecho ha sido declarada Ciudad Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles. Bueno, para mí ver a estos ya grandes músicos en un escenario tan importante es un regalo al alma. A muchos los tengo desde los 4, 5, 6 años acompañándonos en su proceso y bueno, estar viéndolos brillar y que además todos hayan vivido su proceso musical entendiendo que se equivoca uno y nos equivocamos todos, pero también si brilla uno, brillamos todos, es siempre una felicidad. Agradeciendo la posibilidad de ser parte de este gran ciclo, invito a todos a disfrutar del ciclo Primavera 2021 del Teatro Argentino. ¡Gracias!